Vamos a memorizar la tabla del 0. Es muy sencillo, solo debes acordarte que 0 multiplicado por cualquier número que yo escriba, ahí va a ser siempre 0. 0 por 1, 0. 0 por 2, 0. 0 por 3, 0. 0 por 4, 0. 0 por 5, 0. 0 por 6, 0. 0 por 7, 0. 0 por 8, 0. 0 por 9, 0. 0 por 10, 0. Cualquier número que anotes multiplicado por el 0, tu resultado siempre será 0. Solo para que te quede claro, voy a anotarlo. 0 por 0, 0. 0 por 1, 0. 0 por 2, 0. 0 por 3, 0. 0 por 4, 0. 0 por 5, 0. 0 por 6, 0. 0 por 7, 0. 0 por 0, 0 por 8, 0. 0 por 9, 0. 0 por 10, 0. No te olvides, cuando tú multipliques por 0 cualquier número, va a ser 0, menos el infinito, que ya lo verás más adelante, en curso más avanzado. No te olvides suscribirte a mi canal, Profe Santiago Velázquez.